Aseguran elementos a dos sujetos en la ciudad de Villahermosa quienes asaltaron a un cuentaviente que retiró la suma de 90 mil pesos en banco conocido entre la avenida Méndez con esquina a la calle 2 de Abril. Efectivo operativo implementaron autoridades policíacas para detener y asegurar el dinero robado, además de confiscar el auto en el que viajaban los asaltantes, de marca Dakota, color blanco con placas VS46777 y una maleta donde presuntamente llevaban el dinero, que finalizó sobre la avenida Ruiz Cortines y avenida Paseo Tabasco. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Noticias TVT